¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para todos ustedes, ¿o no es así? Carmi y David, ¿cómo se sienten hoy? ¡Bienvenidos! ¡Hola, Manu, David! Niños y niñas, yo he estado muy contenta porque prácticamente pues ya estoy de vacaciones O sea, aún no oficialmente, pero pues ya como que ya no hacemos nada en la escuela, ya muchos ni van Y si van es pues nada más para echar relajo, aunque los maestros digan que no Muy buenos días a todos, pues yo me la he estado pasando muy bien estos días Porque pues como lo dijo Carmina, pues todavía ni salgo de vacaciones pero ya no estoy yendo a la escuela Porque ninguno de mis amigos ya está yendo, entonces no le veo caso ir Y ya pues las últimas semanas pues es puro relajo y pues estar viendo a los profesores en todos en su escritorio y ya Me gusta escuchar eso porque seguramente pues han tenido buenos resultados en sus materias Ya las vacaciones de verano están muy cerquita, están a la vuelta de la esquina Y con ellas llega una temporada perfecta para descansar, pero también para divertirse Es el momento ideal donde podemos visitar a la familia que no está cerca Ir con nuestros amigos al cine Bañar a nuestras mascotas que a veces llevan meses sin una buena tallada Cambiar nuestro cuarto y claro, escoger el libro que vamos a leer en esta temporada Porque la lectura es una de las mejores compañías Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos Y ustedes, Garmy y David, ¿ya eligieron su lectura para esta temporada de verano? Yo sí, Manu, bueno, de hecho son como varios libros De hecho me puse la meta de acabar siete, o sea, para este año Porque algunos son cortitos y otros ya voy muy avanzada Pero ahorita estoy leyendo uno que se llama Antes de Diciembre Ya voy casi a la mitad Este, pues yo la verdad todavía no tengo certeza de qué voy a leer Pero a mí me llaman mucho la atención los libros que se llaman Diario de Gregg Porque cuentan la historia de un chico que, pues, le salió un poquito mal las cosas Y es muy entretenido porque desde hace años voy leyendo Pero ya no he seguido viendo los libros Y, pues, me llamaría la atención seguir la saga Les deseo felices lecturas, chicos Yo quisiera terminar un libro de crónicas periodísticas Muy curiosas que compré hace poco Sin embargo, también estoy pensando hacer una relectura De algún libro de cuentos infantiles Sí, pero de aquellos que traigan las versiones originales Las primeras que se escribieron Sería muy interesante leerlos Manu, ¿tú crees que hayan sido muy diferentes Los cuentos escritos para niñas y niños de la antigüedad Y los de ahora? Es que yo he escuchado historias Que dicen que muchos de los cuentos y las películas actuales Tienen su origen en textos terribles Escritos en el pasado Pues mucho de lo que se cuenta es verdad, Carmi Y, bueno, es que hay que recordar Que la visión de la niñez como la conocemos actualmente Es relativamente reciente La idea de que son personas que necesitan cuidados Y atenciones específicas Como el afecto, la seguridad Es resultado de siglos de cambios Solo una vez que comenzó a tomar forma esa concepción Fue que aparecieron los libros escritos especialmente Para los niños y las niñas Pero, ¿cómo puede ser que antes no se escribieran cuentos infantiles? Entonces, ¿qué les leían a los más chiquitos? Pues no mucho, la verdad A los bebés pues se les cargaba, se les alimentaba Los más oertudos, los que les iba mejor Pues tenían una abuelita, un abuelito Mamás o hermanas que les cantaban arrullos Pero contarles como tal historias Que juntaran sus libros Pues no era tan común ¡Qué triste! Si el momento de contar historias Es uno de los más divertidos Que pasas con tu mamá, papá o con tus abuelos Yo recuerdo que cuando era más chiquita Y antes de dormir Normalmente era antes de dormir Pues mi mamá me leía así historias Y de hecho creo que de ahí Bueno, es que desde chiquita Pues mi mamá me empezó a contar muchas historias Y por eso le agarré como Pues por eso sí me gusta la lectura Y mis abuelos a veces me leían Pero sí llegamos a leer O incluso en las comidas En vez de verte la televisión como ahora Nos íbamos rotando cada uno para leer algo Ahora ya no, pero en ese tiempo era muy bonito Pues yo la verdad leer con mis papás Pues no tanto Es como, digamos Como en la noche o en las tardes Cuando no teníamos nada que hacer Yo agarraba un libro que tenía historias Creo que de animales Que estaba muy padre Porque te contaba historias Por ejemplo de la selva De la sabana Y de varios animales Y pues yo lo leía una y otra y otra y otra vez Y mi mamá me escuchaba bien emocionado Lo importante es que leas algo que te gusta David O que te cause interés Que sea curioso Y qué bonitas memorias Carmi A mí me gusta contarle cuentos a mi sobrino Le gustan las historias de fantasmas Pero irlas inventando poco a poco Meter un personaje Alguna situación Pero todo con mucho suspenso Resultan muy divertidas Oigan amigos Pero contando tanto cuento Se nos está pasando ya el tiempo Y ya es momento De darle la bienvenida A nuestro queridísimo y gran amigo El ratón de biblioteca Más cuentero de este programa ¡Bienvenido Pepinillo! Cuando cuentes cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentas Porque cuando cuentas cuentos Nunca cuentas cuantos cuentos cuentas ¡Órale! ¿Cómo les quedó el ojo eh? ¡Hola Pepinillo! ¡Qué trabalenguas tan preciso! ¡Viene perfecto con el tema Que estamos platicando hoy! ¡Ay! Pues claro que sí Carmi El origen y los beneficios De los cuentos infantiles Es uno de los temas Que he estudiado durante Ya bastante tiempo Pues me parecen Indispensables Para el desarrollo De niñas, niños Y en general De la humanidad ¡Qué gusto que llegues Tan animado Y con tanta sabiduría Para compartir Querido Pepinillo ¡Ay! Gracias Manu Pero es que como ratón De biblioteca que soy Estos temas Me apasionan Oye Pepinillo Entonces seguramente Tú sabrás por qué En el pasado Muy pasado No existía la literatura Infantil como tal Bueno querido David Como bien lo mencionó Manu Hace unos momentos Debemos tomar en cuenta Que en el mundo occidental Durante gran parte De la historia La infancia No se consideraba Como una etapa Diferente de la vida Una niña O un niño Era visto Como un adulto Lo vestían Igual Debía tener El mismo comportamiento Y compartir Las mismas tareas ¿Las mismas tareas Que un adulto? Pues era un poco injusto ¿No creen? Sí Seguro que sí La realidad De la época Requería que los niños Trabajaran Apenas estuvieran En condiciones De hacerlo Los varones En las labores Fuera de la casa Y las mujeres En las tareas Dentro del hogar A mí eso me suena Muy injusto Entonces ¿A qué hora jugaban O leían un libro Para los niños Y las niñas? Supongo que Por lo menos Cuando iban a la escuela ¿No? El acceso En la infancia A la lectura Y la escritura No fue siempre así Durante siglos Leer Fue un privilegio De unos cuantos Entre los que No se contaba A los niños O a las niñas Ni siquiera A las mujeres Así era De hecho Muchos niños Y niñas Morían antes De los 10 años Debido a las duras Condiciones En las que vivían Los que contaban Con una mejor Posición económica También la veían Difícil Pues eran enviados Al campo Para ser criados Por niñeras Hasta que crecieran Y tuvieran La suficiente fuerza Para trabajar Fuera o dentro De la casa Pues un niño Era considerado Un adulto Incompleto Y hasta que Llegara a valerse Por sí mismo Era pensado Como un ser humano Útil Suena realmente Difícil Haber sido Niño o niña En esa época Ahora entiendo Perfectamente Por qué no había Literatura Especialmente Dedicada a la infancia En la antigüedad Definitivamente Si debió Haber sido Muy difícil Ser niño O una niña En siglos pasados Afortunadamente El desarrollo Que trajo La revolución Industrial Significó Que los niños Trabajaran Cada vez Menos En ese momento Se comenzó A dar importancia A que fueran A la escuela Y surgieron Las primeras Publicaciones Infantiles Es cierto Pepinillo Pues fue En 1744 Cuando John Newberry Publicó En Inglaterra A Little Pretty Pocketbook Un pequeño Y bonito Libro de bolsillo Escrito Que es considerado Como uno De los primeros Libros Dirigido Exclusivamente A la infancia Me imagino Que a partir De entonces Nacieron Los clásicos Infantiles Que conocemos Hoy Como Caperucita Roja Hansel y Gretel La Cenicienta O la Bella O la Bella Durmiente Es verdad Aunque Todos los cuentos Que mencionaste Querido David Originalmente Eran historias De la tradición Oral Creados Por la comunidad Y dirigidos Para adultos Hasta que Un francés Llamado Charles Perrault Rescató Estos escritos Y comenzó A adaptarlos Para ser leídos Por niñas Y niños A partir De entonces La literatura Infantil Comenzó A crecer Y crecer Y a tener Una importancia Significativa En la vida Del ser humano Muchas cosas Empezaron A suceder Por ejemplo La literatura Y otras artes Como la música Se mezclaron Y dieron forma A bellísimas Piezas musicales Inspiradas En cuentos infantiles Desde entonces Y hasta ahora Pepinillo Porque el invitado Que tenemos A continuación Es precisamente Un compositor Mexicano A quien Los cuentos Infantiles Lo inspiraron Para crear Bellas melodías Vamos a descubrirlo YOLOTL Esta emisión De YOLOTL La hemos dedicado A conocer El origen De los cuentos Infantiles Y hasta el momento Ya hemos descubierto Datos muy interesantes Uno de ellos Es que cuando La literatura Infantil Tomó forma También se empezó A combinar Con otras bellas artes Como la música Es por lo que El día de hoy Nos da muchísimo gusto Recibir en el estudio A un compositor mexicano Que ha dedicado Parte de su carrera A promover la música Entre jóvenes Niños y niñas Hablamos de Cristian Hernández Junto con la compañía De la flautista Mexicana Ana Iraíz Bienvenidos ¿Cómo se sienten De estar aquí? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí Gracias por la invitación Gracias, igualmente Un gusto Y que lo disfruten Cristian Ana Un compositor Es una persona Que puede crear música Algo que se nos hace Casi mágico ¿Cómo lo logran? Bueno Lo más importante Yo creo en un principio Es imaginar ¿No? Recrear algo En nuestra mente Algo que no existe Y luego irle dando forma Yo lo pienso a veces Como un escultor El escultor toma Una piedra O toma masilla O toma algo Y lo transforma En otra cosa El compositor Creo que toma sonidos Y poco a poco Los va deformando Los va moldeando Precisamente Para construir algo Que en este caso Es la obra musical Y hablando de eso Justo en el programa Del día de hoy Vamos a platicar Sobre la literatura infantil Que pues también Se ha mezclado Con la música Y ha dado resultados Demasiado bonitos Maravillosos Y sabemos que ustedes Manejan una de las composiciones Que están basadas En cuentos infantiles Y que se llaman Miniaturas para flauta ¿Nos pueden contar Sobre ellas? Sí Bueno Primero que nada Las miniaturas Son una fórmula musical Muy concreta Muy pequeña Generalmente rondan El minuto de duración Entonces son obras Muy 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 chiquitas Y la idea principal De ellas Pues es Precisamente Mostrarnos A un personaje Pero no describirlo Totalmente Simplemente nos lo señalan Y nos dicen Aquí está este personaje O aquí está esta situación O algún evento En específico Podríamos compararlo Quizás con un micro cuento ¿No? En la literatura escrita ¿Creen que pudiéramos Escuchar algunas De sus miniaturas Para flauta Y que nos platiquen Más a detalle Sobre cada una? Claro que sí Vamos a comenzar Con la gallina De los huevos de oro Esta es una fábula Atribuida a Esopo Y bueno De alguna manera Nos previene Contra la avaricia Y la codicia Si uno pone atención A la música Va a poder escuchar Un singular Cacareo Del personaje De esta historia ¿No? Es decir La flauta Va a tratar De replicar El cacareo De esta gallina Que ponía Huevos de oro 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 Guau, qué genial, nos podrían dar un poquito más, nos quedamos con muchísimas ganas Sí, claro que sí, el siguiente cuento es La Abuelita Este como les mencionaba es un cuento de Hans Christian Andersen Y nos narra la historia de una singular viejita Que guardaba siempre una rosa dentro de un libro Y todas las noches abría este libro, observaba la rosa y pues ella se ponía nostálgica Hasta que trágicamente un día ella muere y entonces colocan este libro y esta rosa en su cabeza Y ella decía, antes de morir ella recordaba, o más bien ella quería convertirse en polvo Junto con este libro y junto con esta rosa y así viajar al otro mundo, convertida en polvo Entonces al final de esta pieza vamos a escuchar precisamente un efecto en la flauta A través del cual vamos a replicar o vamos a tratar de representar este viaje hacia el otro mundo hecho en polvo ¡Gracias! 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 Rumpelstiltskin, bueno a grandes rasgos es un personaje en el cual es un duende que de alguna manera promete cosas a un rey Y pues para liberarlo de ciertas cuestiones tenían que descubrir su nombre El caso es que el nombre de Rumpelstiltskin pues no es precisamente el nombre más popular Y entonces era difícil saber cómo se llamaba, ¿no? Y lo mismo va a pasar con esta obra Está construida prácticamente con cuatro notas Y esas cuatro notas se van a repetir varias veces en diferentes lugares Y así como nosotros teníamos que encontrar el nombre de Rumpelstiltskin Nosotros también dentro de esta obra tenemos que encontrar donde están esas cuatro notas que se van repitiendo a lo largo de la misma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué lindo, cachito! Y sí se nota bastante la diferencia entre una flauta y otra Lo cual es impresionante, ¡qué increíble! Ok, vamos ahora con Hansel y Gretel Este es un cuento atribuido a los hermanos Grimm Y tiene algo que nosotros llamamos Movimiento continuo Es decir, todo el tiempo están las mismas notas Sonando una y otra y otra vez Y tiene pocos lugares, Ana, para respirar Entonces es una pieza muy, muy, muy complicada Y bueno Ya sabemos por qué es Y bueno, esta miniatura evoca el momento De alegría inocente en que Hansel y Gretel Encuentran la casa hecha con pan de jengibre Y comienzan a mordisquear el techo de la misma Se antojó Sin duda alguna sí transmite como toda esta emoción Y energía y alegría Pero igual es como muy rítmico O sea, va muy, muy rápido Y es así de... A mí me sorprende mucho Yo no tendría el aire para hacer todo lo que está haciendo Ana No, me desmayo ahí Oigan, creo que nos faltó una miniatura Y era la de los tres cochinitos Y para mí esa era la que más me llamaba la atención ¿Podremos oírla? Claro que sí Esta quizás es la más descriptiva de las cinco Van a escuchar al principio el soplido del lobo ¿No? Después van a escuchar Una vez que derriba la primera casita del primer cerdito Pues van a escuchar una melodía un tanto triste Después, como el cuento narra Vamos a escuchar nuevamente este soplido del lobo Y va a tirar una segunda casita Entonces vamos a escuchar una segunda melodía También nostálgica La tercera vez que sopla el lobo Pues vamos... Como ya no logra derrumbar la tercera casita Vamos a escuchar una melodía más alegre Y al final nos vamos a despedir con este soplido del lobo Que se queda sin aliento Y al final nos vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristian, Ana, ¿nos podrían otorgar sus redes sociales para encontrarlos o para saber dónde van a estar y poder deleitarnos más? En mis redes sociales me encuentran en Facebook como Iraízurbán Y en Instagram como Ecate Ayus Ahí es donde pueden buscar dónde vamos a estar, qué vamos a estar haciendo y lo que sigue Perfecto A mí en mis redes sociales me pueden encontrar como CrisHernándezMX Cris lo escribo C-H-R-I-S Y Hernández está cortado, es H-D-E-Z-M-X Y ahí, en cualquier red social, ahí me encuentran Cristian Hernández, compositor mexicano Y Ana Iraíz Urbán, flautista mexicana Nuevamente, muchísimas gracias por venir a Yolotl Esperamos muy pronto poder asistir a la presentación de alguna de sus composiciones ¡Hasta entonces! Muchísimas gracias por la invitación y hasta pronto ¡Chau! ¡Chau! Siempre es muy enriquecedor conocer a personas que aportan un granito de arena Para que niñas, niños, jóvenes y todas las personas podamos disfrutar de las bellas artes Y como en el caso del compositor Cristian y la flautista Ana Cuando se juntan dos artes o más, se vuelve todavía mucho más bello ¡Ay! ¿Y qué les parecería si además de la literatura y la música le sumamos a esta ecuación? ¡La danza! ¡Qué buena idea! El resultado debe ser muy bello, Pepinillo Como en el caso de los famosos valés que nacieron de un cuento infantil Y donde bailarines y bailarinas nos cuentan la historia a través del movimiento de su cuerpo ¿Quieren descubrir cuáles son algunos ejemplos? Entonces vamos a escuchar con atención lo que prepararon nuestros compañeros El ballet clásico es una de las representaciones artísticas más bellas del mundo Y muchas de sus historias han tomado como base la literatura infantil Hoy te contaremos sobre tres de las obras de ballet clásico más reconocidas 1. El lago de los cisnes Fue compuesto por Tchaikovsky Desde el principio nació como un ballet Esta historia transcurre entre el amor y la magia Entre la eterna lucha del bien y del mal El lago de los cisnes es protagonizado por el príncipe Sifrido Que está enamorado de Odette Una joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbard Por supuesto que esta historia es un cuento de hadas ¿No crees? 2. El cascanueces Con música también de Tchaikovsky es uno de los clásicos de la navidad Su origen si viene de la literatura infantil Específicamente del cuento El rey cascanueces y el pobre Reinhold La historia se desarrolla en Nochebuena En una familia alemana Donde la pequeña corre a desear de las buenas noches al cascanueces Que estaba junto al árbol Se queda dormida y empieza a soñar Y a vivir una experiencia llena de magia y aventuras Donde los muñecos cobran vida Y finalmente el ballet de la Bella Durmiente Que también cuenta con música de Tchaikovsky Este ballet está basado en un cuento tradicional de los hermanos Grimm El cuento de hadas de la Bella Durmiente Es una de las historias clásicas más antiguas La primera versión fue escrita entre 1330 y 1344 El ballet cuenta la historia de la princesa Aurora Que en el día de su bautizo recibe una maldición de la bruja Que furiosa por no haber sido invitada a la fiesta Jura que en el 16º cumpleaños La princesa se pinchará el dedo con el uso de una rueca Y morirá Como puedes darte cuenta En el ballet se junta la literatura La música y la danza Lo que convierte estos espectáculos únicos ¿Y tú? ¿Cuál te animarías a ver? Amigas y amigos El tiempo del programa de hoy ya se terminó Y es momento de despedirnos Muy cierto David Pero antes de irnos ¿Qué les gustaría compartir con niñas y niños que nos escuchan Sobre todo lo que descubrimos hoy? Me gustaría compartirles Que aunque no sean como lo vemos en la televisión las historias Pero que aún así se den el tiempo de leerlas Porque pues le pueden encontrar pues muchas cosas diferentes Y también pues lo pueden leer con su familia O pedirles que se los lean a ustedes o así O los dos se turnan Y pues es algo que puedes hacer en familia Y que te deja Pues yo creo que con Reflexionando Depende de lo que leas Pues yo les quisiera decir que Cualquier tipo de libro que lean Ya es un cuento Una novela dramática O cualquier otro libro Les va a dejar una gran reflexión Otras a lo mejor les van a hacer sacar una lágrima Porque pues a mí me pasó una vez con un libro Que estaba muy bonito la verdad Se llama Donde habitan los ángeles Y pues los invito a leerlo Y tú querido Pepinillo ¿Qué compartirías para despedirte? A mí únicamente me gustaría Finalizar el programa de hoy Haciéndoles una invitación A que lean Puede ser cuentos clásicos Cuentos modernos De terror O de amor Pero lean Adquirir el hábito de la lectura Los hará seres humanos Sensibles Sabios Y libres Estoy de acuerdo contigo Pepinillo Y yo creo también Que es una buena táctica Para que los niños lean Dejarles un libro Una revista O algo interesante Por ahí en la mesa O en el sillón Y que la curiosidad haga el resto Muchas gracias A todas las personas Que nos permitieron acompañarlas Con este programa Esperamos que la hayan pasado muy bien Los queremos mucho Y nos volvemos a escuchar La próxima semana Participamos en la realización De este programa Alejandro Hernández Mónica Esquivel Brenda Romo Y Paco Aguilar En las voces Regina Luca Y Luis Maya Como el ratón Pepinillo En la conducción Carmina Colín David Tinoco Y Manuel Chávez Yolotl Es una producción De Radio Educación A cargo de Ana Aguirre Shimewa Levántate Shishwetska Ríe Wanshiknemili Vívelo Shinehnemi Sigue adelante Yolotl Un apapacho al corazón Un apapacho al corazón Chandra Vídeo Vídeo What is it for? Rodriguez Environmental Of hooks He has been Toch PS4 Con